Este será el logo que acompaña la candidatura de Talavera para ser reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2018. Un logotipo creado para la ocasión que conjuga como no podía ser de otra manera deporte y cerámica. Una medalla deportiva con su placa ovalada de cerámica, formando parte del año de la candidatura y con las estrellas alrededor representando Europa. De esta manera Talavera ha iniciado sus preparativos de cara a la visita que realizarán a la ciudad una delegación de ACES Europa a partir del próximo 29 de septiembre para valorar las instalaciones deportivas municipales. Mientras la fecha llega, Talavera celebrará importantes eventos con el objetivo de que el deporte llegue a todos los vecinos de la ciudad. Actividades en las cuales lleguen a la tercera edad, a gente con capacidades diferentes, a colectivos más desfavorecidos, a niños, etc. Luego también actividades formativas, cursos y formaciones a las que rodean a los desportistas, también programas de formación para padres. Y haciendo gala de la implicación que la ciudad tiene con el deporte, Talavera se dispone a celebrar el próximo domingo 7 de mayo la primera media maratón en patines, prueba específica pionera en Castilla-La Mancha. Se trata de una prueba de carácter nacional que ya ha superado el centenar de inscripciones con patinadores de Madrid, Extremadura, Murcia, Castilla-León o la Comunidad Valenciana. Se ha hecho en pruebas atléticas, pero nunca una prueba específica de estas características en Castilla-La Mancha. Patinaje de velocidad que transcurrirá por la ciudad teniendo como escenario el río Tajo. Asimismo, la jornada tendrá carácter solidario. Parte de lo recaudado con las inscripciones se destinará a la asociación Down Talavera. También se realizará una patinada en marcha para quienes se quieran iniciar en este deporte. Esa ronda del Tajo, esa zona del puente atirantado realmente, presenta un firme que es ideal para esta prueba y creemos que va a ser espectacular. No faltarán los trofeos y premios en Metallicom para los tres primeros clasificados. Los interesados tendrán que realizar sus inscripciones previas a través de la página www.chiptiempo.com.